Que nadie me aconseja a mi Que el enfoque más lejos lo tiene el águila Y cuando se pone vieja queda ciega Así termina su reino y la victoria Y lo pierde todo y se encumbra En la loma más alta y ahí se muere Y termina todo el que me entendió, me entendió Que nadie cuide de mí Que ya yo decidí por mí Que lo que quiero es estar solo Me voy a una loma bien alta Como el águila para morirme solo Me voy Ya la loma me espera Y no vuelvo más ¡Suscríbete al canal! El águila sale a cazar Cuando llega donde lo haga y lucho En la boca le da su comida Y miren cómo le paga la vida Que nadie me aconseja a mí Que ya yo decidí por mí Que lo que quiero es estar solo Me voy a una loma bien alta Como el águila para morirme solo Me voy Al pico Duarte A una loma bien alta Como el águila para morirme solo Me voy Ya la loma me espera Y no vuelvo más A la jazá Saludima Santiago Matías Y el chicho, eh ¡Suscríbete al canal!